María Regina Caeli es el título de la exposición artística y cultural que se ha presentado este fin de semana en el Salón Municipal San Juan de Dios de Montilla. Se trata de una muestra con la que la Asociación de María Auxiliadora inaugura el calendario de actos conmemorativos del 75 aniversario de la coronación de la Virgen, un hecho que tuvo lugar el 14 de mayo de 1950. Según la presidenta de la Asociación, Auxiliadora Ordóñez, la muestra presenta una amplia representación de enseres, imágenes, fotografías antiguas y manuscritos que dan testimonio de la gran devoción que numerosos montillanos profesan a la Virgen. Las personas que visiten la exposición podrán ver que hemos querido traer una pequeña representación de la gran devoción que hay a María Auxiliadora en Montilla y es verdad que no está todo ni muchísimo menos una pequeña parte pero que se puede ver la gran devoción que hay. Son familias que por cortesía han ofrecido su imagen o cuadro, algunas reliquias y podréis verla ahora a continuación. La exposición se mantiene abierta hasta el próximo miércoles 31 de enero en el Salón Municipal San Juan de Dios con una finalidad benéfica y es que los fondos recaudados se destinan al proyecto de restauración de las peanas y los ángeles que acompañan a la Virgen. El comisario de la muestra, Ángel Molina, ha puesto de relieve el interés de una exposición que permite al visitante contemplar de cerca documentos, fotografías antiguas, custodia de la Virgen o el conjunto de orfebrería del paso de procesión junto a las coronas. Eso desde imágenes, muchas fotografías antiguas, también algunos manuscritos, tenemos también orfebrería que yo creo que las piezas más importantes que tenemos son la propia corona de la Virgen y del niño, el halo, parte del tesoro de la Virgen también se pone y también una custodia que se le regaló a la Virgen para la coronación, que normalmente tampoco se ve y también la vamos a poder admirar. Aparte también del conjunto de orfebrería que tiene del paso, de los candelabros y de los propios ciriales, también la ropa de los acólitos, son muchas de las piezas que hemos expuesto. Entre las piezas encontradas se puede destacar la primera imagen de la Virgen María Auxiliadora que llegó a Montilla en el año 1900 por iniciativa de los salesianos. Otro de los abstractivos de esta exposición es el cartel anunciador de la misma, ya que recoge una imagen en color del día de la coronación. En el cartel lo que aparece es la imagen de la coronación de la Virgen, ese 14 de mayo del año 1950, que está recuperado, una fotografía antigua y se ha coloreado. En el acto de inauguración la teniente de alcalde de Presidencia, Lidia Bujalance, ha puesto de manifiesto la labor que viene desempeñando la Asociación de María Auxiliadora de Montilla al recoger en un mismo espacio objetos y piezas de gran valor devocional y artístico. Agradecer a la Asociación de María Auxiliadora esa labor que hacen llevando a diario la imagen de María Auxiliadora con las gracias a la aseladora y agradecer también que tengamos la oportunidad todos los montillanos y montillanas de poder disfrutar de esas imágenes de devoción particular que salen por primera vez de los hogares de muchos montillanos y montillanas. El calendario de actividades conmemorativas del 75 aniversario de la coronación de la Virgen María Auxiliadora se prolongarán en Montilla hasta el próximo año 2025.